¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el universo Transformers también Y como sabemos, ahora se han revelado más figuras de Transformers de Last Night Y bueno, voy a partir mostrándoles por Dragon Storm Clase Leader Bueno, aquí puedo moverlo en modo robot, aquí en modo robot, modo de batalla Y aquí puedo moverlo en modo bestia, es un dragón de tres cabezas Este es el Decepticon Nitro, aquí puedo moverlo en modo robot y modo avión Y estos son los One Step Turbo Changers Y bueno, aquí puedo mover a Bomboelby con Hot Rod y aquí los dos en modo vehículo Estos se llaman Mission to Cybertron Infernus 5-Bot Combiner Y bueno, aquí podemos ver estas, son cinco figuras pequeñas Este, no sé cómo se llama, eso sí Y este, bueno, este es, este se llama Converting Cybertron Planet Como sabemos, es un repintado de la figura de Cybertron Primus De la serie Transformers Cybertron que estuvo en venta en tiendas entre los años 2005 y 2006 Aquí podemos verlo en modo robot y modo vehículo O sea, modo planeta quiero decir Y estos son los Deluxe Optimus Prime 2-Bot Combiner Y bueno, también son de la sublínea Mission to Cybertron Ahí podemos ver, este es el del Protoform Optimus Prime Este está basado en el Protoform Optimus Prime de la primera película De hace 10 años del 2007 Y este está basado en el Dark of the Moon Optimus Prime Deluxe Y aquí están en modo, con su respectivo modo vehículo Este es Hot Rod Clase Legion Aquí podemos ver a dos figuras Ahí podemos ver a Bumblebee Y este negro es Hot Rod Esto, bueno, ese es Megatron y ese no sé cómo se llama Bueno, no sé cómo se llama ese Ahí está Sunwave con Optimus Prime Ahí está Optimus Prime y este no sé cuál es Aquí podemos ver a Megatron con Bumblebee Y bueno, aquí podemos ver a los Unit Flip and Change Aquí podemos ver a Bumblebee Modo robot y modo vehículo Hot Rod, también modo robot y modo vehículo Y bueno, esas son las imágenes que quería compartir con ustedes Y bueno, nos vemos Adiós Camifuera, chao